Perfecto. Este es uno de los temas que vamos a comenzar a ver el día de hoy. En este momento lo hago más grande para que puedan ustedes leerlo perfectamente. ¿Quién me apoya, por favor? Yo. Adelante. En fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje. Sí. Fuentes de voltaje serie. Las fuentes de voltaje pueden conectarse en serie como se muestra en la figura 5.10. Para incrementar o disminuir el voltaje total aplicado en un sistema, el voltaje neto se determina simplemente al sumar las fuentes con la misma polaridad y restando el total de las fuentes con la polaridad opuesta. Hasta ahí. Perfecto. Vean, su compañero me leyó esta parte. Lo voy a pasar en este momento para acá. Perdón, pensé que estábamos aquí, pero aquí está. Aquí ya lo pueden ver mucho mejor. Correcto. Ya queda mucho más claro. Aquí se ve más clarito, ¿cierto? Aquí nos dice, las fuentes de voltaje pueden conectarse en serie como se muestra en la figura. Ahora, en este momento les voy a mostrar las figuras. Para incrementar o disminuir el voltaje total aplicado a un sistema, el voltaje se determina simplemente al sumar las fuentes con la misma polaridad y restando el total de las fuentes con polaridad opuesta. La polaridad neta será la polaridad de la suma más grande. Ok. En este momento les comparto unas imágenes para que ustedes lo puedan analizar y lo puedan ver perfectamente. Muy bien. Se está conectando un compañero que es Juan Pablo. Muy bien. Vean, chicos. Tengo esta imagen. Entiendanla, por favor. Aquí. La voy a poner en esta parte. Ustedes me indican si la ven correctamente. Aquí está. Veamos, chicos. Nosotros tenemos tres fuentes de voltaje. Una de 10 volt, una de 6 volt y una de 2 volt. Todas, si se fijan, están conectadas con la siguiente polaridad. Menos más, menos más, menos más. ¿Qué significa? Que automáticamente esto me va a generar precisamente algo similar a esto. Pongan mucha atención. Vean ustedes. Esto inmediatamente me genera una fuente de voltaje de cuánto? La de 10 más la de 6 más la de 2. ¿Cuánto me da? Una de 18 voltios. 18 voltios. Con la misma polaridad que teníamos anteriormente. Menos más, etc. ¿Correcto? Ahora, pongan mucha atención, por favor, en la siguiente imagen. Muy bien, chicos. Vean. Todos en este momento ahora están conectados. Entonces, el negativo de este lado, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Vean, como que aquí se pusieron las baterías encontradas, sobre todo en esta parte. Entonces, lo que hacemos, nosotros vemos es lo siguiente. Decimos, a ver, nosotros vamos a simular que la corriente va para acá. Entonces, las que tienen el positivo hacia donde va la corriente, las voy a tomar yo como positivas. Y las que están en contra, las voy a tomar como negativas. Vean, chicos. En este caso, en el caso que está en la parte de arriba, yo puse la corriente que va hacia el lado derecho. Entonces, automáticamente, como estoy poniendo que la corriente va para acá. Todas las que tengan esta polaridad menos más, automáticamente se van a sumar. Ahora, en este caso, vean ustedes. Yo estoy suponiendo que la corriente va hacia acá. Ahora, entonces, todas aquellas resistencias que tengan esta polaridad van a sumar hacia la corriente. Y las que no estén con esta polaridad se van a restar. Ok. ¿Cuáles y cuáles están con esta polaridad? El 9 y el 3. La de 9 y 3. Sumamos esta más esta. ¿Cuánto nos da? 12. 12. Ah, sí, 12. Y restamos la de 4, chicos. 12. Entonces, ¿qué vamos a obtener? 8 volts. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia precisamente... Hacia la izquierda. Tal como ustedes lo tienen en pantalla, es hacia la izquierda. Aquí está. Y entonces nosotros podemos sustituir este circuito por este circuito con una resistencia de... Por una fuente de voltaje, perdón, de... Con esta polaridad de 8 volts. ¿Queda claro, chicos, cómo se maneja la suma de fuentes de voltaje en serie? Sí, 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 profesor. Perfecto. Copien lo que requiera para que avancemos. Porque vamos a entrar precisamente a un tema que se llama ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, esa es la manera de cómo se lee precisamente y cómo sumamos nuestras fuentes de voltaje en serie. Gracias. 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 Listo, profe. Perfecto. Perfecto. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, como ven, vimos la ley de Ohm anteriormente. Ahora nosotros vamos a ver lo que se conoce como ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí está. Lo voy a copiar en este momento. Lo pongo aquí. Aquí está. Aquí está. Ley de voltaje de Kirchhoff. De Kirchhoff. Le llaman algunos. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, sin más, se las comparto aquí para que ustedes lo puedan leer y en un momento dado lo explicamos con un ejercicio. Aquí está. Listo, chicos. ¿Quién me apoya? No, profe. Adelante. La ley de voltaje de Kirchhoff. Sí, se pronuncia así, ¿no? Sí. Este. Establece que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencial alrededor de un lazo o trayectoria, cerrado es cero. Ok. Para poder continuar, pues necesito que conozcan este concepto antes de avanzar. ¿Qué dice este concepto? ¿Quién me apoya? Por favor. Yo. Adelante. Un lazo cerrado es cualquier trayectoria continua que sale de un punto en una dirección y regresa al mismo punto desde otra dirección sin abandonar el circuito. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff si no sabemos lo que es un lazo cerrado? Entonces, por eso les di la definición que está aquí del lado derecho. Ya con esto, ahora sí, nosotros vamos a poder entenderlo. Y para que lo puedan entender perfectamente, voy a ponerles esta imagen. Bien. Entonces, recuerden, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencial o de voltajes es cero. Entonces, chicos, veamos este ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Vamos a ver si ustedes lo ven aquí. Listo, chicos. ¿Sí? Vean, nosotros tenemos una fuente de voltaje. Automáticamente sabemos que esta de voltaje genera una corriente en este sentido. En el momento en que la corriente pasa a través de esta resistencia, nosotros, por convención, ponemos que por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que ustedes acaban de leer como un lazo cerrado. ¿Correcto? Entonces, la suma de los voltajes aquí tiene que ser igual a cero. Ustedes dicen, ah, caray. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cuál tomamos como positivo o como negativo? Muy sencillo. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Pongan atención, por favor. Bueno, decimos, nosotros estamos suponiendo que la corriente va para acá. Entonces, aquí hay un voltaje, aquí hay un voltaje y aquí hay un voltaje. Como estamos suponiendo que la corriente viene hacia acá, los que tengan esta polaridad de menos más se van a sumar y los que tengan la polaridad más menos se van a restar. Entonces, ustedes me indican cómo quedaría la ecuación. Empezamos con la fuente de voltaje y la pongo positiva. Después, llego a esta resistencia. Aquí hay un voltaje. Pero díganme cómo está la polaridad. ¿Está igual que esta? Vean, menos más. ¿Esta cómo está? Más menos. Está al revés, ¿cierto? No. ¿Debería de estar menos más? Sí, está al revés. Entonces, le ponemos menos y le ponemos B1. B1. Llegamos a la otra, chicos. A esta resistencia. Aquí hay un voltaje. Díganme, ¿lo vamos a sumar o a restar? A restar. A restar también. Entonces, vamos a poner menos. B2. Y en este momento, la pregunta es para ustedes. ¿Hay alguna otra caída o de voltaje o alguna otra fuente de voltaje? Nada más tenemos esta, esta y esta. Como son todas, automáticamente decimos que eso es igual. ¿A qué? A cero. A cero. Esto es lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Eso es lo que me dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Es más, si esta ecuación ustedes la despejan. Y dejan la E solamente del lado izquierdo. B1 y B2 están restando. ¿Cómo van a pasar? Sumando. 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 Entonces, me quedaría que B1 más B2 son exactamente igual a B1 más B2. Vean, chicos. Voy a regresarme a un problema que hicimos anteriormente. Aquí. Esta fuente de voltaje va a ser igual a la suma de esta, más esta, más esta. Si ustedes recuerdan 5 más 2.5 más 12.5 nos daba 20 volts y ya lo habíamos manejado un poco sin llegar a la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Queda claro? Pero ahorita lo estamos aplicando. Entonces, lo que estamos viendo nosotros. Permítanme, tengo algo en el chat. Una pregunta. Ok, Jonathan. No se preocupe. Espero que lo poquito que lo pueda entender lo vaya viendo y si no, posteriormente lo revise en YouTube la clase. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff, en forma simbólica, la voy a poner de esta manera. Vean. Esto me dice que la suma de los voltajes en un lazo cerrado tiene que ser igual a cero. O la podemos poner de esta manera. Veamos. Ok, déjenme entrar a alguien. ¿Qué les parece si ponemos esto? Que la suma de voltajes de elevaciones es igual a la suma de voltajes en caídas. ¿A qué se refiere esto, chicos? Aquí tengo una elevación. Aquí tengo caídas de voltaje. Entonces, ustedes recuerdan, esta es igual a esta más esta. Entonces, no sé. Como ustedes lo entiendan, pero el detalle es que quede muy claro. Con ejercicio lo vamos a entender mucho más fácil. Ustedes me indican cuando podamos nosotros ir a otro ejercicio. Aquí estamos con la pura teoría para ir a un ejercicio en particular. Me dice Ángel Armando que no me escucha. Yo estoy viendo aquí en mi audio que es correcto. Que tengo buen nivel de audio y de video. El problema con la camarita que tengo que es muy especial. Que se me ve toda la barba cuando no me resuelvo. ¿Sale? Dale, chicos. ¿Nudas hasta aquí? Vamos a un ejercicio para que lo entiendan perfectamente. Y van a ver que es bien fácil. ¿Podemos ir a un ejercicio? Sí, sí, profe. Sí, profe. Porque aquí como que todavía se quedan así como que, caray, está muy difícil esto. Pero vamos a ver que no es cierto. Yo no entendí bien, profe, porque como no he escuchado, me salí y me volví a meter y ya no lo entendí. Ok, no te preocupes. En este momento, con un ejemplo lo vas a entender perfectamente. Muy bien. Ah, ok. Vean. Voy a poner este circuito. Pero en otra hoja. Permítanme. Dejen borrar mi pizarrón. Listo. Ya borré pizarrón. Listo. Ponemos este circuito. Lo hago grande para que lo puedan ver. Vean, chicos. Tengo este pequeño circuito. ¿Correcto? Y me dicen qué voltaje hay en la resistencia 1. Para este caso en particular, chicos, no nos vamos a meter a la ley de Ohm y a calcular las corrientes, porque sería fácil hacerlo. Aunque tenemos un inconveniente. No conocemos los valores de resistencia. Eso nos lo complicaría. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Pongan mucha atención, por favor. Indíquenme. En este problema en particular, yo tengo dos fuentes de voltaje. Ok. ¿Cuál fuente de voltaje es mayor? E1. La de 16 volts. La de 16. La de 16. Entonces, en este momento, yo aquí le voy a poner. Aquí. Positivo. ¿Cierto? Y aquí abajo vamos a poner. Bueno. Abajo negativo. Pero. Antes de poner. Aquí abajo. Esto lo copio. Y veamos nosotros. 2. Ahí está. Positivo. Positivo. Y ahora. Negativo. Vamos a poner. Aquí. Es mucho más sencillo si tomo el marcador solamente. Pero bueno. Luego no se ve bien. Aquí está, chicos. Entonces, ya tenemos nosotros. Positivo y negativo. ¿Cierto? Sí. Y aquí. Ahí. Ahí está. Muy bien. ¿Esas fuentes, chicos, se van a sumar o se van a restar? A sumar. A ver. Revísenlo. Se van a restar. Recuerden. Para que se sumen el negativo con positivo y negativo con positivo. O sea, se debe estar positivo con negativo. En cambio, vean ustedes aquí. Si no estuvieran estas resistencias, ¿cómo quedaría? Positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces se restaría. Pero no hay tanto problema. No se la compliquen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos. ¿Cuál es la de mayor voltaje? Esta. Esta. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es suponer la corriente como si saliera de aquí. Decimos. De aquí empieza. De aquí empieza. Déjenme tomar un marcador. Aquí. Aquí empieza. Y se va para acá. Luego sigue. Luego sigue. Y luego da la vuelta aquí. Y se viene para acá. Y luego sigue y se va hacia acá. ¿Cierto? Y luego sigue y hace esto. Sí, chicos. Yo voy a suponer mi corriente de esa manera. Es más. Para que se vea muy claro. Lo voy a hacer no con esto, sino aquí. Veamos. Aceptamos. Este. La corriente viene hacia acá. Déjenme cambiar el color para que se vea bien. Luego la corriente. Siempre es muy importante que ustedes pongan esto. ¿Hacia dónde va la corriente? Entonces. Aquí. Nosotros ponemos que va hacia acá. Y. Por último. Ponemos que va. Hacia acá. Y aquí abajo. Ahí vamos a poner. Que va hacia acá. Vean. Aquí tengo un lazo cerrado. Una trayectoria. ¿Cierto? Ok, chicos. Muy bien. Ponemos atención. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cuáles de ellas van con este sentido? Que. De donde salga la punta de la flecha sea positivo. Y en la parte de abajo sea negativo. Ustedes me van diciendo. A ver, chicos. E1. Lo tomamos como positivo o negativo. Como positivo porque es mayor. No. Como positivo porque la flecha. Está correcta. De que sale del más. Si lo ven. Sale del más la flecha. Entonces. Automáticamente. Ponemos aquí. Efectivamente. E. Pongo E. 1. Listo, chicos. Llego a esta parte. B1. ¿Cómo lo pongo? Positivo o negativo. Vean cómo viene la flecha. Esta flecha. ¿Cómo viene? La voy a poner negativa. ¿Por qué? Porque. Es una caída. Es una caída. Es una caída de voltaje. Si se fijan. La flecha viene hacia acá. Y en dónde está el positivo. Que estoy suponiendo. Está de este lado. ¿Correcto? Entonces. Automáticamente. Le ponemos. Menos. B1. Listo, chicos. Aquí ponemos. Aquí ponemos. Menos. B1. Seguimos, chicos. Positivo o negativo. Otro voltaje. Negativo. Negativo. Exactamente. Menos. 4.2. Volts. ¿Correcto? Es más. Ajá. No voy a poner valor. Ahorita le ponemos valores. Ponemos. Que ese vale. B2. ¿Cierto? Ese vale. B2. ¿Por qué? Porque ese es de la resistencia 2. ¿Queda claro? Llegamos aquí, chicos. La corriente viene hacia acá. Entonces. ¿Esta fuente de voltaje se va a sumar o se va a restar? Se va a restar. Se va a restar. Se va a restar también. Entonces pongo. E2. Claro. Ok. Y en este momento, chicos. Eso me tiene que dar igual. A cero. Porque ya no hay más. Es 1, 2, 3 y 4 lugares donde voy a obtener voltaje. ¿Cierto, chicos? Ahora sí. Lo único que falta es los valores. Me van dictando valores, por favor. 16 volts. ¿Cuánto vale E1? 16 volts. 16 volts. Listo. Permítame, porque aquí me equivoqué. 16 volts. En lugar de E1. ¿Cuánto vale B1? 4.2 volts. B1. No la conocemos. Es la que me piden encontrar. ¿Cierto? Es la que está hasta en azul. Vamos con B2. ¿Cuánto vale B2? Ahora sí. 4.2. 4.2. Borro esto y pongo 4.2 volts. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué sigue, chicos? 9. ¿Cuánto vale E2? 9. 9. 9. 9. Muy bien, chicos. Este B1 está restando. ¿Cómo lo podemos pasar al otro lado de la igualdad? Este B1 que está restando. Lo podemos pasar sumando. Entonces, si yo lo paso sumando al otro lado de la igualdad. Vean, lo voy a borrar aquí. Y lo voy a pasar sumando. Entonces. Era este término que se iba a pasar sumando al otro lado. Aquí está, chicos. Si hacemos esta operación. 16 volts menos 4.2 menos 9 volts. ¿Qué vamos a obtener? 2.8. ¿El valor de quién? De B1. El valor de B1. Entonces, nosotros ponemos lo siguiente. B1 igual a... Alguien ya me había dicho cuánto le había dado. 2.8. B1 igual a 2.8 volts. Ok, chicos. Ahora, revisen esto. Si este valor más este valor más este valor lo suman. Me tienen que dar los 16 volts que están acá. Revisen. A ver si les da los 2.8 volts. Si nos da los 16. Espero que se vaya entendiendo cómo se hace. Aquí lo importante es ver las polaridades. Ver hacia dónde va la corriente. y listo. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, profe. Ya entendí. Se va entendiendo. Como vayamos haciendo ejercicio, lo van a ir entendiendo mucho más. Espero que copien. Espero que lo entiendan para poder avanzar a otro ejercicio. Ustedes me indican, ¿eh? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. 相 laugh. Posible a. No, profe. Mais. Si. Ya. listo listo profe muy bien muy bien chicos vamos a este ejercicio que todavía va a ser mucho más fácil pero viene un concepto nuevo para ustedes vean chicos vayan analizando ese circuito por favor y y y y y y y Gracias. ¿Listo, chicos? ¿Ya lo analizaron? Ok, ustedes dicen, ¡ah, caray! ¿Y en ese qué vamos a encontrar? ¿Si ya está todo? A ver, analicen. Esta fuente es de 32 volts. Entonces, esta dice que aquí hay 12 volts, aquí hay 6 volts y aquí hay 14 volts. Entonces, 14 más 6, 20 más 12, 32. Pues sí, todo concuerda con la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? Sí. Ok, pero ¿qué creen, chicos? En este problema en particular, lo que me están pidiendo es qué voltaje hay entre este punto y este punto. Por eso me ponen aquí, BX. Lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver. Vean. Me piden encontrar el voltaje que hay aquí. Así de sencillo. Ustedes dicen, ¡ah, caray! Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer este problema, profe? Pues muy sencillo. Vean, chicos. Imaginen lo siguiente. Hay dos opciones. Lo podemos hacer de dos maneras. Ustedes me dicen cuál les gusta más. Vean. Preguntarme, déjenme, para que ustedes escojan la manera que les guste más. Muy bien. Muy bien. Vean chicos El circuito Lo acabo de partir en dos Y ustedes dicen Ah, ahora entiendo Vamos a medir aquí el voltaje, sí Entonces ustedes pueden medir aquí Pero volteando a ver hacia acá O pueden medir aquí Volteando a ver hacia el lado derecho ¿Queda claro? La más facilita que van a ver de los dos Es la que está aquí abajo ¿Por qué? Porque si se fijan Este voltaje y este voltaje se sumarían ¿Por qué? Porque van con la misma polaridad Menos más, menos más ¿Cierto? Si este voltaje y este voltaje se suman ¿Qué voltaje tengo aquí? Díganme ustedes chicos 20 volts 20 volts 20 volts Así de sencillo Déjenme lo pongo aquí 20 volts 20 volts Ahora chicos Vean este diagrama Y nosotros vemos aquí Lo siguiente Aquí Lo pongo un poquito más arriba Aquí es positivo Y aquí abajo Es negativo Entonces Si estamos viendo esta figura Chicos Esta y esta no se sumarían ¿Qué pasaría? Se restan Se restan Y a 32 Le quitamos 12 ¿Cuánto voltaje nos va a quedar? 20 Exactamente Los 20 volts Que habíamos visto Anteriormente En el mismo ejercicio Pero dependiendo de por qué lado lo vean Por eso les comentaba Que es muy sencillo Analizarlo por medio de ley de voltajes de Kirchhoff Y que ustedes lo puedan entender Aquí habría 20 volts con esta polaridad ¿Y por qué con esta polaridad? Porque esta fuente de voltaje es la que va a ganar Por lo tanto aquí llega El voltaje es positivo Y acá es negativo Aquí Vean ustedes Esas dos se suman Y nos queda positivo y negativo Y queda todo listo En cualquier de los dos circuitos El voltaje en X Va a ser exactamente igual Voltaje en X Va a ser igual A 20 volts Como ustedes lo quieran ver Se trata de que lo visualicen de la mejor manera Si lo puedan entender Por eso lo corté Para que lo vieran Realmente no se debe de cortar Nada más es para que Ustedes lo visualizaran mucho más fácil ¿Tú dos chicos? En el de abajo ¿Por qué? Se sumó profe Ah porque es menos más Menos más O sea las dos van Como las fuentes de voltaje Acuérdate Cuando van así unidas Menos más Menos más Menos más Se suman Y cuando Están invertidas Es como cuando tú tienes dos pilas No sé si se han fijado Que nos ponen una batería Pero entonces Partió de abajo ¿verdad? No así como iba En la de arriba En la de arriba Iba hacia De más Más En esta Es menos más Y más menos Por eso se restaron Y acá abajo Es menos más Menos más Sí chicos Recuerden que es muy importante Lo siguiente A ver si me estoy viendo en pantalla Ok Hay veces que luego no Aquí tengo dos baterías ¿Sí? Si yo las pongo De esta manera Negativo Positivo Negativo Positivo Así Automáticamente Se suman Y me dan Tres volts Si yo las pongo así ¿Qué pasa cuando las ponen De esta manera Ustedes En una En su No sé Bocinita Lo que ustedes tengan Automáticamente No jalan Porque está dando Cero volts ¿Qué es lo que deben de hacer Para que funcione? Conectar Menos más Menos más Es más Si requieren más voltaje En algunos circuitos Es lo que se hace Vean chicos En algunos lugares Las pilas se van poniendo así De esta manera Luego está al revés Luego está al revés Y luego está al revés ¿Por qué se hace esto? Porque esto se une con esto Luego esta parte De aquí debajo Esta se une con esta Y luego esta con esta Realmente Es para ahorrar espacio Pero como las están poniendo Realmente Es de esta manera Veamos Así Realmente Así es como las están poniendo Menos más Menos más Menos más Y pondría todas las pilas ¿Correcto? Por eso No se suman ¿Alguna duda chicos? Hasta aquí Ustedes me indican Para que hagamos Otros ejercicios Y quede muy muy claro Todo esto No profe Ninguna duda Muy bien Pongo el siguiente circuito Y ustedes me dicen Profe Esto da tanto Y listo Vámonos Perfecto Ahí va Listo chicos Pongo este circuito Que está súper raro Vean Listo chicos Este circuito Está más raro Pero quiero que pongan Mucha atención Yo quiero ver Qué voltaje tengo aquí Pero es muy importante Ver cómo me lo están pidiendo Aquí va a ser positivo Y aquí va a ser negativo Por lo tanto Si ustedes revisan La corriente La estoy poniendo De esta manera Ok ¿Cuál ayuda A que esta corriente Se vaya así? Esta o esta O las dos Díganme La más grande Ok Porque es la más grande Y la otra no A ver Revisen Si esto es una sola malla O un circuito Un lazo cerrado Díganme Revisen ustedes Si se están sumando O se están restando Estas dos fuentes De voltaje ¿Para qué? Para poder decir Cuánto vale B1 A ver Díganme Están restando A ver No sé No sé Ustedes son los que me tienen que decir Listo chicos Pongámosle la polaridad ¿Qué les parece? Voy a tomar rápidamente Un marcador Para que sea mucho más rápido Aquí es más Aquí es menos Aquí es menos Aquí es más Muy bien Creo que alguien Quiere entrar a la clase Vamos a dejarlo entrar Ok chicos Revisen la corriente La corriente viene así Voy a pasar por Voy a pasar por la de 25 Fíjense bien ¿Cómo viene? Ahora voy a pasar por la otra Ok Se va a restar A ver chicos ¿Se van a restar O se van a sumar Estas dos fuentes de voltaje? Se va a restar ¿Por qué? Porque En la polaridad de aquí Ay no puedo señalar No te preocupes Aquí yo pongo Miren Chequen esto Esta viene para acá La corriente ¿Cierto? Y acá la corriente Va hacia abajo Pero revisen ¿De dónde está saliendo Esta corriente? ¿Del positivo O del negativo? Del positivo ¿Acá de dónde sale? El positivo también Entonces Si las dos salen Del positivo ¿Qué va a pasar? Entonces Profe No nos vamos a fijar En el menos ¿Cuál menos? En el que está Ahí en el 15 volts Ve que hay un menos Un más No nos vamos a fijar De que va primero al más Y luego al menos No Hay que ver Precisamente Miren Yo lo que les comento Ahí va Para que lo entiendan Perfectamente Voy a borrar Todos mis dibujos Y yo les digo Yo estoy suponiendo Que la corriente Va a ser así Vean Lo voy a poner En color azul Va a ser así De esta manera Tal como está Ahí en negro Ahora quiero que vean Lo siguiente Chicos Esta de 2.5 volts Realmente me genera Un voltaje Me genera Una corriente Así Ok Quiero que me entiendan Perfectamente Y esta me genera Una corriente Así Ok Imaginen chicos Que ustedes tienen Que darle vuelta A una rueda Y esta Está Dándole vuelta Hacia allá Y esta le está Dando vuelta Hacia acá Están ayudando O se están restando Ayudando Entonces Si se están ayudando Automáticamente Se van a sumar Se van a sumar Entiéndanlo De esa manera Si están ayudando A que la corriente Van en el sentido De la corriente Se van a sumar ¿Queda claro? Veamos chicos Me regreso A esta figura Pongan Pongan mucha atención Aquí La corriente Viene para acá ¿Cuál de estas Fuentes Está ayudando A que la corriente Se vaya para allá? E2 Y E3 Exactamente Y la de 4 ¿Qué? Esa no Esa se está Suponiendo Entonces Ya con eso Va a quedar Mucho más claro Para ustedes Como yo estoy Suponiendo esto Entonces las dos Están ayudando Por lo tanto Ahora sí Ustedes me pueden indicar Profe El voltaje aquí Es igual ¿A cuánto? Ustedes me dieron Que se van a sumar 26 Ah no Perdón Pensé que era 1.5 No 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 Es Entonces ¿Cuánto es? 40 40 40 40 volts Lo que hacemos nosotros Es lo siguiente El voltaje 1 Va a ser igual A 25 Volts Más 15 Volts Y esto nos da 40 Volts ¿Correcto? ¿Alguna duda chicos? Con el voltaje Número 1 El voltaje 2 Es más sencillo Pero el voltaje 1 Tengo que lo entiendan Voltaje 1 Yo quiero aclarar Aquí como algo Entonces la separación Que está entre Los como Circulitos Más y menos Lo vamos a tomar Como si estuviera Un lazo cerrado Como si también Estuviera pasando Lo que pasa Ahí vas a poner Tu medidor Y por eso Va a haber ahí Un voltaje Es lo que estamos Cuando vemos esto así Es que están poniendo Un medidor Y es lo que queremos Encontrar Que voltaje Hay aquí Ah ok Eso era lo que No entendía Gracias maestro Así es Ahora nos vamos Al que está aquí abajo Chicos Y este es mucho Más sencillo Por lo siguiente Revisen chicos Pongan mucha atención Vean En este caso Yo estoy suponiendo Que el voltaje Viene así Y esta fuente De voltaje Hacia donde Mandaría Díganme Hacia donde Mandaría Su corriente Esta la mandaría Hacia acá Hacia la izquierda Perdón Hacia la derecha Entonces Se está oponiendo A lo que habíamos Manejado primero Si lo ven Si Visen Yo aquí estoy Suponiendo que V2 Viene así Y díganme una cosa Esta fuente De voltaje Sumaría O restaría A lo que estoy Suponiendo Acá chicos Acá La corriente Se iría así Y esta Le ayudaba Y esta Le ayudaba Pero acá Imagínense Esto quiero Que de vuelta Así Y le están Dando Para acá Corriente ¿Qué va a pasar? Se va a restar Entonces ¿Qué me quedaría? Que V2 ¿A qué es igual? Nada más Tengo una Nada más Tengo una fuente De voltaje Entonces V2 ¿A qué es igual? A 20 volt A ver ¿A 20 o a menos 20? A menos 20 volt A menos 20 volt Exactamente V2 En este caso Es igual A menos 20 Volt ¿Por qué? Porque está En el sentido opuesto A como yo la necesito ¿Correcto? Se está oponiendo A lo que yo había considerado ¿Alguna duda chicos? No Estoy con calma O sea No importa Las veces Las dudas que tengan Van a ver Que ya los que siguen Los van a entender Perfectamente Y así Ustedes van a decir Ah Estaba bien fácil Listo chicos Les pongo uno más Y vean Como ni siquiera Calculadora Van a ocupar Van a decir Ay profe Este da tanto Vámonos Al que sigue Ustedes me indican Cuando lo pueda poner Listo profe Perfecto chicos Déjenme borrar Estas imágenes Que puse aquí Y anotamos En grande Sale chicos Sale chicos Vean En este Se les olvidó poner Las resistencias Pero pusieron Unas cajas Porque ahí puede haber Algo más No pasa nada Quiero que ustedes Me digan chicos Algo muy sencillo ¿Qué voltaje Voy a tener aquí? Si es que Estas cajas Me están dando Esos voltajes Lo primero Que ustedes deben De ver Es la polaridad Aquí Vamos a poner Positivo Como es Que se esté aquí Positivo Y aquí abajo Negativo Entonces chicos Díganme ¿Cuánto valdría BX? Ok chicos ¿Hacia dónde Suponen ustedes Que va la corriente? Díganme ¿En el sentido De las manecillas O en el sentido Inverso De las manecillas Del reloj? Una cosa Es así La otra cosa Es así Entonces Si ustedes Revisan Vean Esta La 1 Es en el sentido De las manecillas Del reloj Y la 2 Es en el sentido Contrario Ah no Creo que aquí Las dos son en el sentido Las dos van en el mismo sentido ¿Qué les parece Si ponemos lo mismo? Voy a copiar esto En el sentido De las manecillas Así es Entonces ¿Qué les parece Si ponemos algo similar aquí? Sale chicos Entonces Ah caray Se movieron los Se movieron los simbolitos De más y menos ¿No? ¿Cierto? En este momento Lo acomodo Ya sé por qué Se movieron Por esto Listo chicos A ver Díganme Aquí tenemos Más Y aquí Tenemos Menos A ver Chicos ¿Qué dice La ley De voltajes De Kirchhoff ¿Quién recuerda? Ya tenemos Aquí Un lazo Cerrado Entonces Empiecen Ustedes A decirme Cómo quedaría Para que Ustedes mismos Nos puedan Indicar Profe El voltaje En la X Está A ver Chicos Vean Como están Suponiendo Así Entonces Vean Cuáles Ayudan A esta Corriente Inmediatamente Chicos Ustedes Dicen A ver Esta De 60 Manda Una Que va Hacia acá Cierto O no Esta De 40 Hacia Donde Manda La Corriente Hacia La Derecha O Hacia La Izquierda Revisen Hacia Hacia La Izquierda A Derecha No A La Izquierda A La Izquierda Cierto Ok Porque Aquí Es El positivo Porque La Punta De La Flecha Siempre Va a Ser Más A 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 Sale Siempre Sale Por El positivo Entonces La Otra Sería Para Arriba Como Quien Dice Andele La Otra Va Para Arriba Perfecto La Otra Va Hacia La Izquierda La Otra Hacia La Izquierda Ya Con Esto Va Ser Mucho Más Fácil Para Ustedes De Que Me Digan En Base A Esto Cual Pongo Positiva Y Cual Pongo Negativa El Cuarenta Va Negativo Perdón Cuarenta Va Negativo Menos Entonces Aquí Le Pongo Entonces Ya Entendí Eso No Entendía Perfecto Aquí Le Pongo Menos Cuarenta Qué Más El Otra También Va A Ser Menos Cuál El Cómo Se Lama BX Menos BX Más 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 30B 30B Ok Está faltando Uno Más 60B Más 60V Estaba Faltando La Fuente De Voltaje Cierto Hay Alguna Otra No Entonces ¿A qué es Igual? ¿Qué dice La ley De voltajes De Kirchhoff? Todo eso ¿A qué es Igual? A cero Cero ¿Queda Claro Chicos? Sí Ok Entonces Díganme Ustedes ¿Qué Hacemos Ahora? Despejamos BX Perfecto Como BX Está restando ¿Cómo Lo vamos A pasar A otro Lado? Sumando Sumando Vamos Vamos a pasarla Sumando ¿Qué les Parece? Sí La borro De aquí Lo elimino Vamos Al otro Lado Listo Chicos ¿Qué resta Por hacer? Una suma O una resta 60 Más 30 90 50 Menos 40 50 Y ese es el resultado BX ¿A qué es Igual? 50 Volts BX Es igual A 50 Volts BX Ah Entonces Entendí A 50 Volts Listo Chicos Esta es la respuesta A ese ejercicio Listo Chicos Que les comenté Conforme vayamos Haciendo más ejercicios Lo van a ir entendiendo Cada vez más Aquí el único problema Es checar las polaridades Ver hacia dónde va La corriente Y listo 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 Perfecto Chicos Vamos con este ¿Qué les parece Si de igual manera Ponemos Aquí dentro ¿Cómo estamos Suponiendo la corriente? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien Que haya puesto yo Ese pequeño Circulito Para en base a eso Poder hacer la ecuación? Ok Igual que en el caso anterior ¿Qué les parece Si ponemos flechitas? ¿Para dónde va Cada una de ellas Para ver si está ayudando O está restando ¿Les parece? Sí profe Así se entiende mejor Ok Perfecto Empezamos con la de 6 volts ¿Hacia dónde va la flechita? Hacia abajo Hacia abajo En diagonal hacia abajo ¿Correcto? Ahí está Muy bien Ahí se ve Vamos con esta Con la fuente de 14 Ah esa va Diagonal hacia arriba Va hacia arriba Porque positivo está Hacia arriba ¿Cierto? Muy bien Vamos con la que no conocemos BX Va también hacia arriba Diagonal hacia arriba Hacia arriba Perfecto Entonces Aquí está La otra Nos falta una Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Vean Lo hice de muchas maneras Hasta que entendieran una Y creo que esta fue Mucho más sencillo Ahora sí chicos Muy bien Revisamos Esto va para acá Entonces Empezamos a poner la ecuación Tomen un orden Digan vamos a empezar Con esta Luego esta Luego esta Y luego esta Ustedes me indican Con cuál empezamos Pero tomando un orden Con la de 6 Ok con la de 6 Dígame Ayuda O no ayuda No ayuda No ayuda Entonces ¿Qué le vamos a poner? Menos 6 volts Menos 6 Volts Muy bien Vamos con la de 14 Tampoco ayuda Tampoco ayuda Entonces le ponemos Menos 14 volts 14 volts Vamos con la de BX Tampoco ayuda Tampoco Menos BX Y vamos con la de 2 Tampoco Esa sí ayuda Esa sí ayuda Es más 2V Más 2V Más 2V Esa sí ayuda Revisen lo bien Que sí ayuda Sobre todo por esto Vean La corriente Que estoy suponiendo Es así Por lo tanto Esa sí ayuda Y entonces ¿Qué sigue en la ecuación? Ah es igual a 0 Eso es igual a 0 Esto es igual A 0 Perfecto ¿Alguna duda hasta aquí chicos? No Lo más difícil ya lo hicieron ¿Qué sigue ahora? Despejar Ok ¿Cómo le hacemos? La pasamos Se está arrestando La pasamos sumando Perfecto Entonces la borro de aquí Y la pasamos Sumando Ya está chicos ¿Qué sigue ahora? Hacer la operación algebraica Díganme ¿Cómo quedaría la operación algebraica? Menos 6 Menos 14 Eso cuánto nos da Más Más 2 ¿Cuánto nos da? Menos 6 Menos 18 Menos 20 Menos 20 Volts Menos 20 Más 2 Volts Menos 18 Menos 18 Volts ¿Qué significa Que significa Que el voltaje en X Lo pusieron al revés El voltaje en X Para que me diera positivo Tiene que estar ¿Hacia dónde? Hacia el otro lado ¿Cierto? Pero bueno Aquí ya nos dijeron Que el voltaje en X Estaba de esta manera Y nos quedó Que es Menos 18 Volts Cuando hicimos las operaciones A ustedes les dio ¿Qué es? ¿Cuánto? Menos 18 Volts ¿Queda claro? Sí, profe Sí Perfecto ¿Dudas? Ninguno Ahí están los ejercicios ¿Correcto? Les digo dudas Porque vamos a ir Al último ejercicio De la clase Pero ya este es un poquito Más complejo Porque tiene que Tenemos que meter todo Todo lo Profe Y las tareas que Dígame Las tareas que mandó Las entregamos El domingo Ahí venían las fechas De cada tarea Ok ¿Correcto? Muy bien chicos Ustedes me indican Para irnos al ejercicio Que nos falta Vamos a irnos al ejercicio Vamos a irnos al ejercicio Listo, chicos. Perfecto. Muy bien. Pongo este circuito, chicos. Vamos a ver. Para indicarles si tengo aquí en pantalla todo lo que nos piden. A ver, revísenlo. Deben de estar en color azul. RT. ¿Sí está en color azul? Sí. La corriente total. El voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. ¿Sí? Y listo. Es un problema sencillo. Lo único que nos piden es que comprobemos al final la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues el voltaje que nos dé aquí más el voltaje que nos dé aquí. ¿A qué tiene que ser igual? 20 volts. A 20 volts. ¿Cierto? Entonces, para este ejercicio, chicos, recuerden, lo primero que hacemos inmediatamente es esto. Vamos a pasarlo todo a una sola resistencia. Ok. Este circuito se va a convertir primero en uno como este. Muy bien. Comenzamos, chicos. Ustedes me van diciendo. Vean cómo va a ser ya mucho más fácil para ustedes. Inmediatamente. Díganme. Díganme. Resistencia total. ¿Cuánto les da? 10 ohms. ¿Cómo lo hicieron? Este, sumando R1 más R2. Perfecto. Eso nos da 10 ohms. Sí. Sí. Ah, sí. ¿Cierto? No se quiera poner 4 más 6. No, ya. Directo. Eso en la tarea sí lo tenía que hacer así. Pero ahorita ya vi que sí la hicieron y que sí lo están entendiendo. Entonces, déjenme poner nada más el simbolito. De ohms. Listo. 10 ohms. Confíen ustedes. La resistencia total nos dio 10 ohms. Listo, chicos. Si ya conozco la fuente de voltaje total y la resistencia total, ¿qué puedo encontrar? La potencia. A ver. Conozco resistencia total y conozco voltaje. ¿Qué me falta? Los volts de la resistencia. La corriente total. La corriente total antes. Entonces, ¿cómo encontramos la corriente total? Por medio de la ley de ohms. Entonces, decimos nosotros. Corriente total. ¿A qué es igual, chicos? Díganme a qué es igual. Ustedes tienen la fórmula para... A voltaje total. A V sobre R. A voltaje total. Total entre resistencia total. Perfecto. Entre resistencia total. Esto es la ley de ohm. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Vamos a darle valores. Inmediatamente. Valores. 20 volts entre 10 ohms. Ni siquiera calculadora van a ocupar. 20 volts entre 10 ohms. No me digan que están usando la calculadora, ¿eh? 20 entre 10, chicos. 2. Entonces, tenemos que la corriente total, ¿cuánto vale? 2. 2. 2 volts. El total es igual a 2, ¿qué? Amperes. Perfecto. Tengan mucho cuidado con las unidades. 2 amperes. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Muy bien. No, profesor. Como conozco esta corriente total, automáticamente, yo les voy a preguntar algo y ustedes ya me deben de poder decir. ¿Cuánto vale la corriente 1? O sea, la corriente que pasa a través de la resistencia 1. ¿Cuánto vale la corriente? 1 amper. 2 amperes. ¿Por qué vale 2 amperes? Porque la corriente siempre es la misma. Perfecto. Porque la corriente en un circuito en serie siempre es la misma. Muy bien. Entonces, con esto que me acaban de decir, díganme cuánto vale la corriente en la resistencia 2. 2 amperes. También 2 amperes. Ok, chicos. Si conozco esta corriente que pasa por la resistencia y conozco la resistencia, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué es lo que me falta? Voltaje. El voltaje 1. Entonces, ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Voltaje 1. Voltaje 1. ¿Es igual a qué? Es igual a corriente 1 por resistencia 1. Perfecto. Corriente 1 por resistencia 1. 1. Muy bien. Vamos a darle valores, chicos. Corriente 1. 2 amperes. Perfecto. Ahora sí. Díganme. Resistencia 1. 4 ohms. 4 ohms. 4 ohms. Acerto este simbolito. Lo copio. Listo, chicos. Creo que no necesitan calculadora para hacer esa operación. 8. 8 volts. 8 volts. 8 volts. Ok, chicos. Vean. Si aquí ya tengo 20 y aquí hay 8 volts, ¿cuántos están faltando para completar? 12 volts. 12. Pero no pasa nada. Vamos a verlo. A hacerlo. Aunque ya sabemos el resultado, lo ponemos. El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2. ¿Cuánto vale la corriente 2? 2 amperes. La resistencia 2, 6 ohms. ¿2 por 6? No sé. No sé. Ahora, chicos. Si nosotros hacemos lo de siempre. Me traigo este. Y digo. Aquí. Y aquí no importa que se tapea. Ok. Nuevamente, chicos. Pongo las flechitas como lo hicimos antes. Esta, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Queda claro? Sí. ¿Aquí? Hacia la izquierda. Si fuera una fuente de voltaje, iría hacia la izquierda. ¿Cierto? ¿Y esta? También es igual hacia la izquierda. Ok. Entonces, metamos los tres voltajes a una ecuación. Insertamos. Díganme ustedes, chicos. ¿Cómo quedaría? ¿Veinte volts? Veinte volts. Menos. 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 Ocho volts. Doce volts. Menos. Doce volts. ¿Y eso a cuánto nos tiene que dar? A cero. Si a veinte le resto ocho y luego le resto doce, ¿cuánto nos va a dar, chicos? Cero. Cero. Entonces, se comprueba precisamente que es exactamente igual a cero. Otra manera de comprobarlo, ya saben, que esta es igual a la suma de esos dos voltajes. Veinte volts es igual a ocho más doce. ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Ahí está. Y es un ejercicio similar al que hicieron de tarea, aunque un poco más facilito. Pero estamos aprendiendo a utilizar la ley de voltajes de tipo. Perfecto, chicos. El siguiente ejercicio es de tarea. Entonces, antes de mandárselos de tarea, me gustaría que lo analizáramos aquí, por si tienen alguna duda y ya tengan menos problemas con su tarea. ¿Correcto? Ustedes me indican cuando estén listos para poderlo poner. Ya probé. Perfecto. Este es el ejercicio de tarea, chicos. Este es el ejercicio de tarea. Este es el ejercicio de tarea, chicos. Este es el ejercicio de tarea. Este es el ejercicio de tarea. Alan en un momento dado les indico lo que van a hacer de tarea en este ejercicio de igual manera ponemos lo siguiente, ya saben ¿les parece? ponemos en dirección de la moncilla del reloj inmediatamente ¿ok? Muy bien chicos esto es lo que les piden en este ejercicio que encuentren de tarea este ejercicio es de tarea ustedes me indican si creen poder hacerlo porque es otra tarea que tienen adicional es la siguiente tarea ¿está bien? ¿está bien? Gracias. A ver, chicos. Este, hay algo mal en el... En el diagrama, chicos. Permítanme. Les voy a... Déjenmelo corrido. Porque no está correcto. Permítanme. Esto ya va a ser de tarea.